Bueno, soy Juan Ramón, soy el instructor para Tao Academies en Caravaca de la Club, de Murcia. Llevo practicando Winchun desde hace más de 20 años y practico artes marciales desde que tenía 10 años, o hace alrededor de 35 años, en el que comencé con karate shotokan, seguí practicando mecuendo desde que estuve cinturón negro, seguí practicando también deportes de combate, hasta la actualidad, que sigo practicándolo. Más como hobby que por otra cosa. Obtuve el cinturón negro sexto edad de Winchun el año pasado. Y mientras tanto también he estado practicando grambling, jiu-jitsu brasileño y, bueno, monitor de skrima. Bueno, el arte marcial en general son mi pasión, sobre todo estoy enamorado de un arte marcial en el que estamos en común, que es el Winchun, y, bueno, encantado de dar esta clase online. Dada la situación que tenemos con la pandemia, pues, nada, lo venimos con fuerza y ya en junio a ver si nos podemos juntar todos, y hacerlo personalmente, que siempre es menos frío y mejor. Bueno, yo voy a tratar un tema que está muy de actualidad, que es el sparring. Mucha gente dice que en el Winchun no se puede hacer sparring, o que el sparring del Winchun tiene que ser diferente. Bueno, yo creo que es un poco más por el problema de la estrategia del Winchun. Yo opino que el sparring, en el sparring hay un intercambio de golpes en el que no se contempla en el Winchun, es decir, el Winchun tiene una estrategia básica que es cortar el ataque, corto el ataque y golpeo, golpeo, con lo cual no hay sparring, es decir, tú tiras un golpe y yo lo corto el ataque y te pego. Claro, así no hay oportunidad de hacer sparring, pero yo creo que eso no es tan sencillo. No es tan sencillo de hacer. La gente no es tan ilusa como para quedarse quieta y ver cómo tú haces tus técnicas. Entonces tenemos que ser capaces de intercambiar golpes hasta que podamos hacer a distancia y poder aplicar nuestro ataque, nuestra arma, ¿vale? Y eso es un poco lo que vamos a hacer en esta clase. Vamos a hacer varios ejemplos, no quiero decir que todos los ejemplos que sea todo esto, pero bueno, una manera de entrenar, una manera de entrenar con manoplas, con fin, y de una manera diferente. La idea es que nuestro sistema marcial tenga dos partes, la parte física y la parte técnica. Así que eso podamos juntarlo todo y poder hacer algo más eficiente. Y nada, vamos a ello. Bien, como he dicho antes, el intercambio, el intercambio de golpeo es inevitable, porque el adversario no se queda quieto, porque el adversario no es tonto, el adversario sabe desplazarse, sabe moverse, sabe golpear, sabe defenderse, entonces es inevitable. Entonces tenemos que entrenar a eso, tenemos que entrenar a... Una, la primera estrategia del bolchu, la básica y la más importante, que es cortar el ataque cuando se pueda. Tenemos que ponernos en todas nuestras fuerzas, en cerrar las distancias, ya que nuestro sistema es un sistema muy efectivo en la corta distancia. Entonces, todo nuestro entrenamiento tiene que estar basado en cerrar esas distancias y golpear. Con lo cual vamos a hacer ejercicios para cerrar esas distancias, ¿vale? Para ser más rápidos, para entrenar la explosividad, la velocidad de reacción, ¿vale? Y podamos cerrar las distancias lo antes posible. Golpeemos antes que nuestro adversario. Hay veces, como digo, que no se puede, con lo cual tendremos otro ejercicio, más que más adelante veremos. Vamos a usar una manopla, ¿vale? Y si no, en vez de la manopla, tengo otra parecida, que es con una cara que simula algo más real. ¿Vale? Vamos a hacer un juego. El juego es el siguiente. No sé si se verá bien aquí. El juego es el siguiente. Esta es la cara y yo voy a estar moviendo un palo mientras él tiene que estar golpeando cuando él crea que con el palo no le doy. ¿Vale? Ahora el ejercicio se complica cuando le digo que pegue tres puños. Porque ahora no sabemos si le balanceé exactamente. Y el chico tiene que entrar rápido y golpear lo más rápido posible. Eso es. Vale. Bien. Bien. Esto es un ejercicio para coger velocidad. ¿Vale? Velocidad de reacción con nuestros puños. El siguiente ejercicio que vamos a hacer es... El siguiente ejercicio que vamos a hacer es que él va a tener una amenaza. ¿Vale? La cara. Esta es mi cara y esta es mi amenaza. Esta es mi amenaza. Cuando yo empiece, subo un poco el puño. Él tiene que golpear y ya está antes que yo. ¿Vale? Simplemente... Este es el objetivo. Y quiero que reaccione. Que sus ojos reaccionen y sean más rápidos que yo. ¿Vale? Yo pongo el brazo abajo. Cuando voy a subir, tiene que tocar la cara. Ya. 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 Y ahora digo, tres puños. Con lo cual tiene que avanzar también. Ya. Una. Y él tiene que ir a golpear. Tienes que ir a golpear. Tienes que ir a golpear. Muy bien. Perfecto. Vale. Bien. El siguiente ejercicio que queremos hacer... Como veis, vamos intentando cerrar distancias lo antes posible. Pegar antes que el adversario. Pero también el adversario nos puede pegar a nosotros. ¿Vale? Puede reaccionar. Con lo cual vamos a hacer un ejercicio. En el que los dos ya tenemos que movernos. Sin mucha técnica. Pero sí con un objetivo. Y el objetivo es llegar antes que el adversario al objetivo. ¿Vale? Ahora los dos vamos a hacer un objetivo. Quítate la manopla. Y luego la plantilla. Él coge una manopla. Y yo cojo otra mano. ¿Vale? El otro. El otro. El otro. Bien. Esto va a ser nuestra cara. No podemos abrir. No podemos echar hacia atrás. ¿Vale? Este es el objetivo. Que no se mueve con mi brazo aquí. Y ese es el sur. ¿Vale? Y delante. Y el otro. Y ahora. Vamos a entrar. Ahí. Que no podemos salir en cámara. Y ahora vamos a empezar a acabernos. Y tenemos que llegar antes que la fuerza aliento. Por lo cual. Tengo que hacer que se puliré. Y volveré. La delante. Tigo. Tigo. Y pudo tocador. Ahí va a ser que te da bien. Waze. Ahí va a ser que te da bien. Una planta. Ahí va. Tocador. ¿Vale? Es cuestión de entrar, salir. Entrar y salir. ¿Vale? Un ejercicio muy entretenido. Pero que te da mucha habilidad. Entre otras cosas. La de desplazarse. Para entrar. Salir. Y estar. Dentro de distancia. Para pegar. Fuera de distancia. Para que no te peguen. ¿Vale? Esta es. El objetivo. Y ese es el mío. El objetivo no se abre la mano. Es como si estuviera fija. Y con esta es con la que yo tengo que cazar. ¿Vale? Empezamos a movernos. Entro. 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 Eso. ¿Vale? Este ejercicio es muy entretenido. Y te da muchas habilidades. Muchas habilidades para lo que viene después. Porque ahora. Siguiente ejercicio es que. Entramos a atacar. Estamos golpeando. Pero cuando menos lo esperemos. Lo golpean. Porque. Se ha desplazado. Porque ha sabido defender. Porque ha aguantado el golpe. Nos tiene un golpe a nosotros. ¿De acuerdo? Entonces. Vamos a hacer lo siguiente. Este tiene la mano plaz. Me pone la mano plaz. Yo ahora voy a entrar con tres golpes. Para ver que lo diga. Pero de vez en cuando. Debo atirar. Un golpe abierto. En el que. Primero voy a entrar. Y luego un golpe de frente. Y un beauty. ¿Vale? Y tengo que entrar a la distancia. Y ir a ir. ¿Vale? Con lo cual. Practico primero. Mi velocidad de reacción. Para cerrar la distancia. Y poder aplicar mi estrategia. Que es la de cortar el ataque. Y utilizar mi arma. En este caso. El puño en cadena. Algo básico. ¿Vale? Y desde aquí. Él va a decir. Baja la manopla. Me va a subir cuando quieras. ¿Ya? Cuando quieras. No lo tienes aquí. Pero es para que. Vaya. Tú empiezas a moverte. Estoy aquí. Baja la manopla. Salgo. ¿Veis? Cuando lo veo venir. ¡Pam! Biollito. ¿Vale? Si él empieza a moverse. Eso es lo que es el libro. Y después va a salir. ¿Vale? ¿Vale? Y aquí. Él puede. Meterse en mi distancia. Y yo tendría que. Mantener esa distancia. ¿Cómo haríamos? Tú pones la manopla. Estoy pegando adentrar. Salgo. La gana vena. Y a mí. Y yo. Tengo que mantener. Esta distancia. Voy a estar solo. Cuando vea la manopla arriba. Tengo. Tengo que entrar. Me defiendo. Tengo que mantener mi distancia. Tengo que ir hacia mí. Entonces tengo que saber. Y cuando vengo. Cuando salgo. ¿Vale? Bien. Todo esto. Para los ejercicios. De cerrar la distancia. Y ahora vamos. A la práctica de las combinaciones. Las combinaciones. Que para mí. Son un elemento que no se entrena bien. Yo llevo muchos años. Como digo. Practicando. Deporte de contacto. De manera. No profesional. Ni. Solo como un hobby. Pero. Si me enseñan muchas cosas. Y. Me enseñan. Cosas como que. Cuando tienes que defenderte de un golpe. La. La persona que te va a atacar. No te tira un golpe. Y se para. Y no te tira otro. Y se para. Es decir. Yo te la voy a dar un momento. Tú me tira un golpe. Te paras. Luego aquí. Lo refiero. Te paras. Y guardas tu guardia. Ahora tira otro. Y guardas tu guardia. Y ahora tira otro. Y yo. Puedo aplicarte. Ahora tira otro. Y te la abierta también. A ver. Te la abierta. Todas estas cosas. Están bien para empezar. Pero. La persona que llevo. Muy poco tiempo. Practicando. Entre comillas. Cualquier deporte de combate. De contacto. No te tira un golpe. Y ya está. Se les enseña a hacer combinaciones. Y son esas combinaciones. De defensa y ataque. En las que nosotros. Nos deberíamos fijar. Para poder hacer. Elaborar unos trabajos. Que sean eficientes en el sparring. Es decir. Ataques. Combinaciones de defensa y ataque. Empezaríamos haciendo combinaciones. Con puños. Luego insertaríamos las piernas. Nuestras defensas ahí volver a atacar. Entro en distancia. Salgo de distancia. Y todo eso. Es un trabajo enorme. Con las manoplas. Para poder entrenar. Igual que lo hace cualquier otro deporte de contacto. ¿Vale? Cualquier arte marcial que se precie. Bien. Como he dicho antes. Vamos a. Vamos a empezar con las combinaciones. Es decir. Nuestro ataque. No hemos podido hacer el ataque. O. O. No hemos podido cerrar la distancia como queríamos. Etcétera. Etcétera. Con lo cual entramos al intercambio. El intercambio. Tiene que ser. Como he dicho antes. De golpe. Y defensa. Tiene que ser. De. Entrar a distancia. Y salir. Tiene que ser. De puño. Pierna. Codo. Rodilla. Agarre. Etcétera. Etcétera. Vamos con algo básico. Si nos vamos y nos fijamos en los deportes de contacto. Siempre con mis limitaciones. Siempre con. Con el respeto que les tengo. Porque no soy profesional de esto. Pero vamos en lo que más o menos entiendo. ¿Vale? Si vemos. Empezamos a. Hacer un poco de. De manopleo. Y empezamos a combinar. Ellos trabajan de la siguiente manera. Empieza a ponerme manoplas. Una. Dos. Tres. Dos. Dos. Tres. Dos. Aquí dos. Tres. Dos. Tres. Por aquí. Por aquí. Como veis. Hacen esquivas. Defienden. Vuelven a atacar. Aquí no tenemos mucho espacio. Para la grabación. Pero. Nos moveríamos. Ocupar el espacio. Es decir. Que aquí. Y viene aquí. Y ocupo a mi espacio. Luego de mover. Sigue poniéndome las manoplas. Vamos a. Los dedos. Los dedos. Vamos a. 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 Precisión. Velocidad. Control del espacio. Bien. Ese trabajo con manoplas. Eh. A menudo. Mucho. Eh. Se hace de otra manera. Para mi de una manera. Que. No se le está sacando el partido que se debe a las manoplas. Es decir. Cuando tu coges una manopla. Que. Y. Y yo te pongo la manopla así. Y digo. Tres puñe. Tres puñe. Ahora. Tres puñe. 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 Vale. A mi esto. Eh. Para mi esto limita mucho la manopla. Es decir. Esto es un trabajo súper enorme. Súper completo. Y lo estamos limitando a un saco de parís. Creo que hay maneras mejores de poder entrenar con la manopla para aplicarlo luego al sparring. Y hoy vamos a hacer un ejemplo. Hoy nos vamos a quedar en una combinación que en este caso va a ser Juan Alberto, una combinación de boxeo, dentro de nuestro respeto y nuestras limitaciones, que va a ser algo básico. Va a ser un jab, un cross, un crochet. Para los que yo tengo que empezar a moverme y hacer mi buen chul, defendiendo y atacando. Primero con puño, luego le iremos añadiendo recursos. Con lo cual, el ataque que nos van a hacer a nosotros es un jab, un cross, un crochet. ¿Vale? Ya, cross, un crochet. Bien, nosotros tenemos que hacer nuestro bolso. Vale, coge la manopla, y de aquí tú me vas a hacer contra la guardia, ya, cross, un crochet. Lo voy a colocar aquí, dos, tres, y voy a atender aquí. ¿Vale? Otra vez. ¿Vale? Otra vez. Otra vez. Eso, otra vez. Otra vez. Bien, lo ponemos por aquí. Vale, desde ahí. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Vale. Desde aquí, fijaros. Con los cortes rectos no he podido cerrar. No he podido cerrar distancia y lo cierro con el circular. Aprovecho y cierro más la distancia con el circular para poder aprovechar mi sistema de distancia corta. Porque, no lo he explicado antes, pero, si atendemos a un golpe de cala, de boxeo, echamos el peso hacia adelante y atendemos, fijaros hasta donde llega el puño, y atendemos a nuestro golpe, se nos queda como dos puños más cortos. ¿Vale? Entonces, nosotros tenemos un sistema basado en cerrar la distancia, con lo cual todo nuestro empeño tiene que ser en cerrar la distancia, pero poder mantenernos a salvo mientras no podemos cerrarla. Bien, y eso es lo que hacemos con las combinaciones. Él tirando golpes que no he podido cerrar la distancia y el tercero es cuando lo aproveche, ¿vale? Y él hace golpes básicos que no podría hacer cualquiera. ¿Vale? Desde aquí, ya, rojo. Deberiento. Desde aquí, me voy a poner aquí la mano, ¿verdad? Desde aquí, voy a sacarme al revés. Y vuelvo a la distancia. Vale, pues. Un, dos, tres. Vamos, vamos. Vale, vamos. Ya he cerrado la distancia y vuelvo a pegar. Ya he cerrado la distancia y vuelvo a pegar. Vale. Ya he cerrado la distancia, vuelvo a pegar. Rápido. Vale. Bien. Siguiente ejercicio. Ahora eh, eh, siguiente ejercicio. Como he dicho antes, las combinaciones tienen y compuestas de ataque y defensa, con sorpresas y sorpresas. Entonces, ahora vamos a meter un elemento de BYUJI, BYUJI Emergencia. No todos nuestros ataques llegan al objetivo. El adversario se mueve, se desplaza, aguanta el golpe y nos sopla a nosotros otro. Y tenemos que estar preparados para defenderlo. No todas las técnicas salen bien, no todas las técnicas en el que un golpe y yo pulvino aquí, él se queda aquí, yo te pego, yo te pego y hago aquí mis cosas, porque él se mueve también, aguanta los golpes, sabe desplazarse, sabe quitarse. Y en eso tenemos que estar, tenemos que tener la cabeza para entrenar. No somos reyes, con mucho que hagamos técnicas de folclore, vale, muchas veces. Esas técnicas son técnicas que si no practicamos como es debido con desplazamientos, con realismo, va a ser complicado. Que podamos, que podamos llevarla a cabo. Vale, entonces vamos a empezar a hacer ataques de defensa. Hacemos la misma combinación. Esto ya os digo que es para hacer una clase de sparring, una clase de mano para aplicar el sparring. Vale, y que puede ser efectiva a la hora de hacer combate en una clase. Porque es nuestra deuda pendiente con el winchun, ¿no? No hay sparring, mucha gente no hay sparring. Vale, pues yo creo que el sparring es la base de cualquier arte marcial para poner en práctica lo aprendido. Si no hay, mal vamos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Él hace la misma combinación. Ahora, no me está atacando, simplemente él coge distancia, pero no coge la suficiente distancia como para que yo vea que él se ha parado y aplique silintado, presión hacia adelante. Vale, de aquí voy a tener otra arma que se llama Pax Shown. Vale, que es lo que voy a aprovechar. Es el público de la guardia, yo me muevo y le hago un par. Tengo que tirar dos puños más. Bien. Entonces desde aquí, en el hacer la combinación, yo hago un punto en el que consigo se va, en el que consigo de la distancia lo antes posible. Como ya hemos estado entrenando a cerrar distancia antes en los ejercicios. Vale, de aquí, un punto en el que consigo se va. Se va, se va, se va. Y otra vez. Fijaros. ¿Por qué? Porque puede venir. Vengo a la distancia. De nuevo. Y otra vez. Y hago un poquito. Se va. Se va. Se va. Y vuelvo otra vez. Dos. Se va. Se va. Y vuelvo otra vez. ¿Vale? Bien, este tenemos ya un ejercicio de puedo cerrar distanciar o no puedo cerrar. Ahora, si se mueve y se desplaza después de mis golpes vuelvo a cerrar distancias. Bien, pero dentro de un tú-a-tú de golpes, eso es lo complicado. Bien, ahora, siguiente combinación. Vamos a hacer la misma, con la misma base de ejercicio de sparrings. Pero ahora, en vez de quedarse cerrado porque le estoy pegando, me va a atacar cuando quiera. Y yo voy a hacer el evento de beauty de emergencia. Entonces, desde aquí, me va a tirar su combinación. Un, dos, tres, me pego. Mientras pego, me saco otra vez. Y vuelvo otra vez, ¿vale? Un, dos, tres, pego, bien. Pero voy a venir cuando quiera, ¿vale? Otra vez. Un, dos, tres, pego. Y coge mi sitio otra vez. Un, dos, tres, pego y salgo. Y otra vez. Un, dos, tres, pego. ¿Vale? Una vez que tenemos esto, podemos jugar con la distancia, porque después vamos a jugar con ella. Esto es un ejercicio controlado, un ejercicio específico, en el que no hay, es todo muy predeterminado. Pero, cada vez tenemos que hacerlo menos predeterminado. Tenemos que ir del orden al desorden, como dice Mishifu. Un, dos, tres, pego. ¿Vale? Entonces. Desde aquí, él ahora tiene el orden. Después de la combinación. Un, dos, tres. De cubrirse. Luego conceder a distancia. O, un, dos, tres, pego y lo tiro. Y puedo hacer lo que quiera. Y de vez en cuando. Me comercializamos, me comien business. Y heado un golpe. Y una vez me pone distancia y yo salto un instante. ¿Vale? Y da un golpe. Un, dos, tres, pego. Un, dos, tres, pego y lo tiro. Un, dos, tres, pego. Un, tres, pego y lo tiro. Aquí falló. Tenemos que jugar con las distancias. ¿Vale? Ya veréis qué es tan fácil. Cerrar distancia y ver que viene. esto es lo que se activa para el combate, no podemos hacer ejercicio de inerte, tengo que hacer ejercicio vivo, no puedo hacer un ejercicio de inerte en el que se quede parado y yo haga mi técnica, eso sirve al principio, sirve para coger un recurso, luego hay que explicarlo, luego hay que irse al laboratorio y pegarse, vale, si no entrenamos así, con movilidad, con distancia, entrada, salida, defensa, ataque, no se puede hacer, bien, bien, el siguiente ejercicio, como he dicho antes, vamos incorporando recursos, tenemos que hacer combinaciones de defensa, ataque, ahora incorporamos las piernas, vale, entonces, si atendemos a las combinaciones que se hacen, como he dicho, en diferentes estilos, pues, combinaciones básicas que hace todo el mundo, de defensa y ataque, o de patadas, de golpeo, o de puño, codo, etc, vale, entonces, vamos a hacer una básica, como la estábamos haciendo, vamos a hacer, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, tres, vamos, otra vez, tres, vamos, 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 bien, ese sería el entrenamiento, básico, bien, nosotros vamos a intentar hacer lo mismo, ¿vale?, ahora necesitamos water, hacia arriba, un, dos, dos, pa, pa, dentro, Bien, ya estamos incorporando porque el puño, pierna lo vamos defendiendo Bien a esto le incorporamos la base para mí, una base de entrenamiento de manucras que yo tengo en mi escuela que lo que intento es darle movilidad y dinamismo a los entrenamientos ¿a qué me refiero? es decir, igual que cuando él está aquí y yo estoy haciendo cualquier deporte de contacto, me dice una, yo pego una, me dice tres que es muy chul yo lo hago con el puño encadenado ¿vale? con lo cual, me dice tres yo, tres ¿vale? una una dos una tres tres fijaros si me hacen aquí tres ¿vale? tres y golpeo tres y golpeo tres una por aquella ¿vale? tres y golpeo tres una tres y golpeo ¿vale? esa es la idea de que estemos vivos pero, de vez cuando él me va a hacer el gesto de meterme en la coordinación para que yo voltee estamos aquí con el ejercicio dices tres tres dices tres dices tres dices dices cuando quieras le pido el puño y yo hago un, dos, tres y no va si quieres patadas no te lo ha bloqueado un, dos no, tienes puño y hago un, sí vale y aquí una banda otra bajo tres y golpeo una tres a espacio una ¡oh! ¡cuatro! ¡tres! ¿vale? y este sería el fuego si yo me pongo a dar un trabajo básico de manopla cuando tiro patadas te tiro patadas te tengo que quitar con eso y ya ven cuando me digo tres que alza el puño nos vamos moviendo etcétera, etcétera y así con muchísimo más trabajo para que te den más o menos el trabajo de manopla creo que con un chungo estar muy entretenido hacer un trabajo adaptado de manopla de hecho yo me lo paso y mi gente se lo pasan pero que muy bien muchas de las técnicas que practicamos se pueden practicar en ataque y en defensa y habría que intentar aplicarlas en ataque y defensa en defensa para poder para poder movernos desplazarnos en ataque para cerrar las distancias y poder golpear ¿vale? vamos a coger por ejemplo el pack-sup y vamos a jugar con el pack-sup vamos a hacer un ejercicio muy simple en el que él va a estar tirando puños directos ¿vale? y yo cuando vea por oportuno en un ritmo constante voy a intentar cerrar la distancia cortar el ataque con el pack-sup para luego aplicarlo en el combate ¿vale? entonces vamos a empezar con un ejercicio como digo estos son ejemplos pues hay muchos ejemplos y hay muchas maneras de entrenar es para que veáis un poco como entreno yo ¿de acuerdo? entonces vamos a empezar a tirar puños y me voy a estar aquí cuando estábamos bien tengo una destaca y me voy a cortar de para así lo cual me estoy acostumbrado a ver los puños venir porque si no veo los puños venir no voy a saber defenserme nunca o muchas técnicas que practique si no me acostumbro a que los puños vengan a que los golpes vengan mis ojos no se acostumbran a verlos venir y las técnicas no se pueden aplicar por eso entre otras cosas este ejercicio pues me está dando la oportunidad de ver su hombro y moverse y saber y poder telegrafiar el golpe a mi ojo ¿vale? desde aquí empiezo a voltear y yo sigo cuando pueda es decirte de velocidad de reacción para cerrar la distancia en cuanto pueda ¿vale? ¿vale? bien, ahí lo estábamos haciendo en defensa si él se jude si él se descubre vamos a poner para que se acertate cerrando la distancia pero estoy pensando que por ejemplo desde aquí no puedo hacer un pasa porque no llego si él viniera hacia mí si puedo cerrarlo pero si estoy yo y tengo que ir no voy a hacer un pasa porque no llego lo puedo hacer así no estoy a distancia eso te lo da el sparring y los entrenamientos de desplazamiento movilidad control del espacio ¿vale? bien ahora vamos a hacer un poco suave de sparring ¿vale? en las que él va a tirarme todo tipo de golpes y tengo que hacer un chum con lo que he practicado e intentar aplicarlo lo que he practicado ¿vale? ahora saltamos ¿vale? en los pijoles 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 así ya tengo mis piernas en la pijada un pijón un pijón un pijoles con lo un pijol un pijol un pijol un pijol ¡Gracias! ¡Gracias!